Y tu pati te saco la fusca, brusca Ok, hay gente acá cabrón I feel like Coctemo Blanco cuando me mi en la portería del Estadio Jalisco Yo, wow Afu en elastica my bro Me equivoqué piche cabrón Tengo el Skymer cabrón Ayúdame por favor Me meto tras de Fete y se me quita todo lo malo Te voy a sacar el crimen a esta mierda Neta güey, está de huevo Al Chile